En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos y un sinsonde que vagaban A una mujer mi amor le había ofrecido Juré quererla mientras fuera firme Yo sin saber que ahí en su pecho había escondido El aguicón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te perdone Ya le rompiste a mi pecho las cadenas Aquí en mi mano una carta escrita llevo Donde me dices anda joven y no temas Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo Tan perdonada levanto tu castigo En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un sinsonte que bajaban Música 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 Música